Capítulo 4 Frin Estaba a punto de besarla, cuando la voz de mi padre retumbó en el establo llamándome. Salí del trance en el que me había metido por sus hermosos ojos. Le entregué las zanahorias y me dirigí hacia mi padre que nos observaba al final del establo, caminé hacia él. —Antonio, debemos hablar, vamos a mi despacho. —Frin, sí padre, entramos a la casa y fuimos directo al despacho. —Antonio, cierra la puerta y siéntate. Hice lo que me ordenó y me senté. —Antonio, es muy guapa esa esclava, ¿verdad? —Yo, déjame terminar, no hables. Te vi como la viste en la mañana, también sé que no la castigaste ayer. Te preguntarás por qué, porque ya he azotado, antes a los esclavos y sé cómo camina o se ven después de eso. Y esa esclava solo tiene un golpe en el labio y ahora te encuentro a punto de besarla. Entiendo que tengas aventuras con las esclavas, no te voy a impedir eso. —Sólo ten cuidado si alguna sale embarazada antes de que estés casada, ¿sabes qué significaría? —Te pregunto. —Frin, no padre, dije cabizbaja. —Antonio, una caída con nuestros compradores de maíz y algodón. —El dejar a una esclava embarazada sin antes estar casada, nos traerá problemas. —No está bien visto en la sociedad, así que te pido que tengas cuidado, haz lo que tengas que hacer pero con cuidado me entiendes. —Sí, padre. —Antonio, muy bien hija sabes que te quiero, y cuando yo no esté. Todo esto será tuyo y debes encargarte de la mejor manera. Debes ser responsable y si algún día embarazas a alguna de esas esclavas. —Házmelo saber a mí o al capataz él conoce a una curandera que ayuda con esos problemas. —¿Por qué no me dijo eso antes? Primero me regaña y luego me da otra opción, aunque no se es un poco cruel, entendido papá. —Antonio, muy bien después de comer estudiaremos los libros y te enseñaré cómo y a quién se le entregan las cosechas. —Ok padre, pero tenemos tiempo, hablas como si ya no fueras a estar. —Antonio, no sabemos hija, he estado muy cansado últimamente y quiero enseñarte todo, la vida no la tenemos comprada y quiero dejarte preparada. —Frin, está bien padre, pero no me gusta oírte hablar así. —Mi padre podría ser el imponente Antonio Zarocha. —Pero para mí era mi amigo y mi consejero, por fuera era imponente, pero por dentro era un hombre de buenos sentimientos. —El cual siempre me demostró amor y me enseñó todo lo que sé con paciencia y amor. —Y mi madre, mi madre Antonella de Zarocha, ella era solo ella, dictadora controladora y poco racional pero la quería. —Durante dos días estuve metida en el despacho con mi padre aprendiendo todo sobre cómo llevar la hacienda. —En esos días tuve acercamientos y pequeñas platicas con la esclava. —Incluso en una ocasión supe que iría al pueblo por provisiones por lo que le dije que iría con ella. —Ya que quería comprar algunos artículos, así que la llevé en mi carruaje, platicamos un poco. —Aunque había una gran barrera, ella no debía cruzar la línea al hablarme o resultaría reprendida, eso era lo correcto. —Pero yo simplemente platiqué con ella como si fuera cualquier persona. —Me di cuenta que era muy tierna e inocente, respetuosa y era muy servicial. —Había sido bien educada por su mamá, incluso sabía leer y escribir y eso era sorprendente ya que pocos esclavos tenían esa virtud. —No intenté besarla ni propasarme con ella, no era mi estilo. —Me pertenecía, claro que sí. —Pero no era de esos amos que abusan de sus esclavas. —Además, aunque hablamos de muchas cosas, sentía su temor. —Sus ojos poco me miraban, y como no estábamos en un lugar tan pequeño, estaba con alguien que podía hacerle daño si así lo deseaba. —Pero esa no era mi intención, aunque ya una vez la hubiese golpeado. —No tengas miedo, no te haré nada. —Beki, miedo, claro que tenía miedo, una palabra o algún movimiento en falso y podría ser visto como insolencia o majadería. —Y esta vez sí me azotaría, aunque sus palabras y preguntas sonaban sinceras, el estar con un amo en un carruaje era algo incómodo. —Además, sus ojos eran muy expresivos, aún sin conocerla, podía ver en ella el fuego. —Es como si viera un trozo de carne, como si fuera un perro hambriento y frente a él tuviera un trozo de carne. —Sus ojos provocaba en mí un escalofrío y sensación extraña. —Disculpe, es que no estoy acostumbrada. —Frin, muy bien, entiendo. —Llegamos a la hacienda y bajé del carruaje. Los otros esclavos se encargaron de ayudarle a bajar con las compras. Yo entré a la casa, no sabía qué estupidez estaba haciendo, haciéndome amiga o intentando establecer algo con una esclava. —¡Qué tontería! Lo único que quería de ella era su cuerpo, era hermosa y eso no lo negaba. —¿Qué más necesitaba de ella? ¿Lindas platicas? ¿Algún lazo? —Claro que no. Dejaría ahí esas tontas conversaciones de este día y vería la manera de tenerla si ella así lo deseaba. —Becky. Por un momento pensé que Frin era una amiga, se había comportado como una, como si le interesara. Pero al llegar a la hacienda simplemente se bajó, no dijo nada más. Pero qué estupidez, quité el entusiasmo que había causado y recordé ella es mi ama y yo soy su esclava. —Frin. El viernes bajé a desayunar y esperé ver a esa hermosa esclava, que siempre me atendía. Pero no fue así en su lugar entraron dos mulatas las cuales no había visto antes. Mi padre al ver mi cara sonrió, sabía que la buscaba. El sazón del desayuno era diferente, estaba rico pero no sabía como los días anteriores. Terminé de desayunar y no pude aguantar e ir a la cocina, sabía que ahí la vería. Pero no en su lugar encontré a una señora que no era la cocinera habitual, salí de ahí aún más confundida. Beatriz me vio salir. —Se le ofrece algo señorita Frin. —Frin, si en dónde está la cocinera y las otras esclavas que habitualmente nos atienden. —Beatriz, ¿ah, es el día que su padre les da descanso seguramente están en las cabañas? ¿Quiere que las mande a llamar? ¿La comida no fue de su agrado? —No, está bien, salí de la casa, pero una de las mulatas se me acercó. —Perdone, ama, escuché que busca a Becky y Tomasa. —¿Becky? —¿Tomasa? —Sí, la cocinera Tomasa y Becky la sirvienta ama. —Frin, así sabes dónde están. Tomasa está en las cabañas con su hija María y Becky ella debe estar en la poza nadando, siempre va ahí los días que descansa. —Si quiere la llevo, le puedo enseñar dónde es. —Frin, no, continúa con tus labores. —Sí ama. —Frin. Sabía de qué poza hablaba, era esa misma poza donde la vi por primera vez, tomé mi caballo y fui hacia allá. —Becky. Llegué a ese lugar, coloqué un pedazo de tela para sentarme y observar lo claro del agua. Coloqué un par de frutas en la tela y entré a esa hermosa poza. Estaba nadando como siempre en esa hermosa poza. Mi cuerpo se movía sobre el agua, el día era caluroso por lo que estaba disfrutando de lo rico que sentía el agua recorrer mi cuerpo. De repente escuché a alguien lanzarse sobre el agua, el miedo me inundó quien más podría salir del agua. Alguien está nadando acercándose a mí. Cuando vi su cabello castaño asomarse cerca de mí, sus ojos se clavaron en mí como dagas. Su piel bajo el agua brillaba con los rayos del sol. Estaba ahí frente a mí, viéndome con esos ojos penetrantes. Comencé a sentir un calor recorrer mi cuerpo, sus ojos ardían, me veía de una manera que me hacía sentir desnuda. El silencio me estaba matando, ella solo estaba ahí flotando mientras me recorría con la mirada. Yo la veía de reojo, mi mirada la hice hacia un lado, no debía verla. No estaba bien, ella era mi ama y estaba ahí al lado de mí. —Frin, puedes verme, te he dicho que no muerdo al menos que me lo pidas. Becky, mi cuerpo quemaba bajo el agua ante sus palabras ante su presencia. Esta mujer era hermosa y cautivaba a cualquiera. Yo no decía nada, estaba muy nerviosa. —Frin, mírame, tomé su rostro con mi mano y giré su cabeza para que nuestros ojos se encontraran. Esos hermosos ojos llenos de miedo y ternura. Ella en ese momento parecía un venadito y yo una leona lista para devorarla. Su mejilla era cálida. Su rostro estaba rojo. Vi cómo se ponía roja mientras mi mano seguía en su mejilla. Su mirada fue puesta otra vez en mis ojos. No me molesta que me veas. —Becchi, perdone, yo no. —Frin, está bien, sabes, eres hermosa. Le dije mientras me acercaba a ella, ella simplemente se quedó quieta, y por primera vez me tomé el atrevimiento y la besé. Sintiendo el dulce sabor de sus labios, tomé su labio inferior y lo mordí. Me separé de ella y la miré aún acariciando su mejilla. La brisa nos abrazaba, la naturaleza nos observaba, era la entrega de dos almas. En ese momento no existió amo y esclavo, en ese momento éramos sólo ella y yo una sola persona. Ambas veíamos el cielo, las aves pasar, los árboles moverse, la brisa envolvernos. Todos ellos habían sido testigos, de ese momento, después de un rato de estar así en silencio. Capítulo 5 —Frin, ¿estás bien? —Becchi, ¿sigue usted? —Frin, sí, fue increíble. —Becchi, lo había sido sí pero ahora qué, estábamos ahí tiradas sobre el pasto, ahora le pertenecía en todos los aspectos, pero este último fue mi decisión. —Sí, le dije tímidamente. —Frin, ven, nademos. Me levanté y le extendí la mano, como sus ojos se posaron en mi cuerpo y su rostro se rugorizó, tomó mi mano y fuimos al agua. Estuvimos ahí por unas horas, nadando, abrazándonos, besándonos, en ese momento sólo éramos nosotras dos. —Becchi, debo irme, si no mi hermana puede venir a buscarme. —Frin, está bien te llevo, sabía que había venido caminando, y estábamos lejos de la hacienda y las cabañas. —Becchi, no es necesario ama, yo puedo caminar. —Frin, he dicho que te llevo, no quiero que camines. —Le ayude a recoger sus cosas, ese pedazo de tela, lo dobló y metió en una bolsa de lona que llevaba. Me sonrió tímidamente, me subí al caballo y tomé su bolsa y le extendí la mano para ayudarla a subir, ella lo hizo. Tímidamente me sujetó de la cintura cuando comencé a cabalgar. Se sentía también sus manos sobre mí, su respiración en mi nuca, era lo mejor que podía sentir. Ya era tarde y seguramente mi padre o mi madre me estarían buscando, la dejé cerca de las cabañas, la ayudé a bajarse. Le di su bolsa y me regaló una tímida sonrisa, y vi cómo se alejaba con dirección a las cabañas, giré mi caballo y cabalgué así a la hacienda. Cuando iba llegando puede ver a muchos de los esclavos asombrados. Los que trabajaban dentro de la casona entraban y salían por la puerta de servicio. Fui así a las caballerías y le entregué mi caballo a ese esclavo llamado Nob. Él me vio con preocupación o asombro, me veía extraño. Algo pasaba, lo comencé a sentir en mi corazón, caminé así a la casa, Beatriz tenía los ojos rojos. —¿Qué pasa Beatriz? ¿Por qué los esclavos están alterados? ¿Por qué llora? —Es su padre. —Frin. Corrí a la habitación de mi padre y abrí la puerta de golpe, un doctor lo revisaba, él apenas si respiraba mi madre lloraba a su lado. Me acerqué a la cama y lo vi, su rostro estaba blanco, sus labios se estaban poniendo morados, su respiración era débil. —¿Qué es lo que le pasa? —le pregunte al doctor. —Doctor, su padre ha sufrido un infarto y su corazón se está deteniendo. —Frin, no, eso no puede ser, él estaba bien esta mañana. Me acerqué para hablarle, él me miró con esos hermosos ojos llenos de amor. —Papá resiste por favor no nos hagas esto, te necesitamos. —Antonio, hija ahora es tu turno, te harás cargo de esta hacienda y prométeme que la harás más grande de lo que ya es, dijo débilmente. —Frin, si papá te lo prometo, pero por favor no te mueras aún no estoy preparada no sé nada, te necesito. —Antonio, sé que lo harás bien, eres muy inteligente, eres una zarocha y sé que harás prosperar esta hacienda, por favor cuida a tu madre. Tomó su mano y le regaló una leve sonrisa, recuerden que las amo, tomó también la mano de Antonella, respiro profundamente y soltó sus manos. —Frin, él se había ido, dejándome un gran vacío, mi madre y yo abrazamos su cuerpo y lloramos. Ella después me abrazó, el doctor revisó su pulso y tomó nota. Antonio Zarocha se había ido, me despedí de él, limpié mis lágrimas, me recompuse un poco. Ahora yo era la encargada de todo, debía salir a anunciar su partida, debía preparar todo para su funeral. No tenía más tiempo de lamentarme, tenía una gran responsabilidad. Mi padre me la había dejado antes de irse, y no lo decepcionaría, después tendría tiempo de llorar. Anuncié la muerte de mi padre aún con el corazón destrozado, debía ser fuerte. Mandé a avisar a los esclavos, el trabajo se detendría, habría luto por cuatro días era lo tradicional, no trabajarían. No se harían nada durante esos días de lutos, mandé a avisar a las haciendas cercanas. Y le ordené al capataz preparar todo para el funeral de mi padre, poner lonas, preparar ron, café y todo lo que la gente pudiera necesitar. —Beki. Llegué con mi madre con una gran sonrisa, había sido la mañana más maravillosa de mi vida, mi piel aún olía a Frim. Recordar sus suaves labios, me tenían en las nubes. —María. —Hey, hermanita mamá, te habla. —Beki. —Eh, perdón mamá, ¿qué pasó? —Tomasa. ¿Qué si desayunaste algo? —Beki. —No mamá. —María. —¿No llevaste fruta para desayunar? ¿Te la pasaste todo este tiempo nadando sin comer nada? —Beki. —Eh, sí, sí, eso hice. —María. —¿Y por qué tan contenta? —¿Dónde tienes esa cabeza soñadora esta vez? —Beki. —Nada en nada. —Toma, hija, esta sopa come. —Gracias, mamá. —María. —No sé, algo hay de raro en tío. —Beki. —Que no y ya déjame comer. Tomé el plato y comencé a comer. —No quería hablar con mi hermana, ella me conocía bien y podría sacarme lo que hice esta mañana y para nada le iba a gustar. —Estaba terminando mi sopa cuando Nob entró a la cabaña. —Nob, el amo Antonio ha muerto, gritó. —Beki. —Tiré mi plato al escucharlo, no podía creer, mi madre se tapó la boca, todas estábamos en chac. —Frin como estaría, ella, ella me había hablado tanto de su padre y veía sus ojos llenarse de orgullo al hablarme de él, sin preguntarlo sabía que lo amaba. —Tomasa, debemos ir a la casona, nos necesitan, vamos, hija. —Beki, sí, mamá, vamos. —María, vayan, les vemos más tarde e iré con los otros esclavos cuando se nos permita ir. —Tomasa, sí, hija. —Beki. Caminé con mi madre hasta la casona, en mi mente siempre estaba Frin, no sé cómo la contraria, sabía que esto le dolería, quería estar cerca de ella, verla. Llegamos y entramos por la puerta de servicio, Beatriz nos entregó unos uniformes negros y nos ordenó ponérnoslo. Fuimos al cuarto de servicio donde dormíamos mi mamá y yo y nos cambiamos rápidamente para regresar nuevamente a la casona. Salí hacia la casa mientras mi madre organizaba a los otros esclavos para que prepararan todo lo que se necesitaba. Afuera algunos esclavos ponían lonas y alistaban todo para recibir a la gente que llegaría. Después de unos minutos la caja del amo Antonio llegó, la subieron hacia lo que suponía eran las habitaciones. No vi a Frin hasta después cuando bajaron la caja con el cuerpo de su padre. Ella caminaba al lado de su madre sujetando su brazo, vestía un traje completamente negro y un sombrero negro en su cabeza. Su madre tenía un vestido negro con velo negro. Busqué los ojos de Frin pero ella nunca me vio, su mirada era fría, no parecía tener alguna emoción. Bajé mi vista al suelo cuando sentí que pasaron cerca, se dirigieron al salón para que ahí fuera velado el amo Antonio. Por la noche los carruajes fueron llegando, muchas personas entraron a dar las condolencias a Frin y a su mamá. Ella seguía sin llorar y sin expresar nada, solo agradecía a la gente por venir. Después de unos minutos un carruaje llegó. Los murmullos comenzaron al ver quien entraba en la casona, muchos de los invitados vieron con malos ojos a la pareja que entraba. Una guapa mujer, pelo corto llevaba del brazo a una mulata, yo estaba en el salón, cuando vi los ojos de la señora Antonella abrirse. Antonella, ¿qué hacen ustedes aquí? Venimos a dar nuestras condolencias como todos los presentes aquí. Frin, tomé del brazo a mi mamá, le dije que se tranquilizara, aunque a ella no le parecía lo que tía había hecho al casarse con una esclava. Ella era mi amiga de juventud y no iba a permitir una escena, gracias por venir ti, me acompañas por un ron. Ti, por supuesto. Frin, la guíe a mi despacho y ambas entraron a él. Ti, lo siento mucho amiga, sé que llegaste hace algunos días pero no sabía si era bienvenida. Frin, no te preocupes, hayas hecho lo que hayas hecho, somos amigas y eso no cambiará, entenderás que no son bien vistas aquí. Ti, sí, lo sé, solo venía a darte el pésame y retirarme. Frin, muchas gracias. Tomamos una copa y después ellas se fueron, le dije que iría a verla ahora que yo era la encargada de la hacienda, quería plantearle un negocio. Salí del despacho y fui con mi madre, nuevamente a recibir a la gente que llegaba a darnos el pésame. La noche pasó así entre gente dándonos las condolencias y así fueron los dos días que velamos a mi padre. El día de su sepultura fue el más pesado para mí, tenía que seguir demostrando dureza, mientras mi corazón se deshacía al ver a mi padre ser sepultado. Sabía que algunos murmuraban de mí, la mujer que ahora sería la encargada de la hacienda zarocha más productiva de la región. La mujer que había ido a estudiar a España y que posiblemente no sabía nada de siembras cosechas y todas esas cosas. Pero mi padre siempre tuvo fe en mí, hasta en el hecho de su muerte, y no lo dejaría mal, haría de esta hacienda lo doblemente productiva. Después del entierro de mi padre nos fuimos a la hacienda ahora, éramos solo mi madre y yo. Al día siguiente el luto seguía, los trabajadores seguían sin trabajar, era lo acostumbrado. Mi madre se encerró en su habitación y yo en el despacho, tomé una botella de ron, me quité el saco y el sombrero. Y fui por mi caballo, y cabalgué al único lugar que me daba paz desde pequeña, mi escondite favorito. Esa poza que tantos secretos me había guardado, amarré mi caballo y me recargué sobre un árbol y comencé a tomar ron. Este quemaba mi garganta, mi pecho dolía y mi garganta igual. Me había aguantado por cuatro días el dolor, las lágrimas comenzaron a salir, era tanto mi llanto que no me percaté de su llegada. Becky. La había visto salir con una botella de ron, me preocupé por ella, así que le dije a mi mamá que me habían mandado por algunas cosas al mercado. Mentira. Le pedí un caballo a Nop y cabalgué al lugar donde pensé encontrarla y ahí estaba ella recargada de aquel árbol llorando. Desecha, y tomando de esa botella, me acerqué a ella sabiendo lo que significaría. Una falta de respeto, una insolencia, pero no me importó el verla así me hizo abrazarla. Ella me vio con esos hermosos ojos color café, llenos de lágrimas y me abrazó con fuerza. No me dijo nada, no le dije nada, solo nos abrazamos. Se acurrucó en mis piernas mientras yo acariciaba su cabello. Ella lloraba sin cesar, yo solo la consolaba dándole besos en su sien y acariciando su cabello. Nos quedamos así por horas, sabía que estaría en problemas si Beatriz me buscaba, pero no pensaba dejarla sola, no quería, se veía tan frágil. Después de un rato se levantó de mi regazo y me miró a los ojos, limpié sus lágrimas con mis pulgares. Ella me tomó de las mejillas y me besó. Capítulo 6 Después de ese beso Frinn, ¿cómo sabías que estaba aquí? Becky, me dijo el otro día que aquí venía para estar sola. Frinn, gracias por venir. Le di un beso en la frente, mis lágrimas habían cesado, había llorado lo que tenía que llorar. Aunque había tristeza en mí, pero los brazos de esa esclava me habían dado tranquilidad y paz, ahora me sentía mejor. Debemos volver, se hace de noche. Becky, sí, si la señora Beatriz se da cuenta que no estoy, estaré en problemas, además tomé un caballo, perdóneme. Frinn, no te preocupes por eso. Me levanté del suelo y le di la mano para que ella se levantara, nuestros cuerpos quedaron nuevamente cerca, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. ¡Vamos! Ella subió al caballo que trajo y yo al mío y cabalgamos hacia la hacienda, al llegar ahí entregamos los caballos a Nob. Y ella entró por la puerta de servicio mientras que yo por la entrada principal. Beatriz tenía su cara molesta, me saludó y se metió a la cocina, pude escuchar cuando comenzó a gritarle a esa esclava. ¡Becci! Entré a la cocina y mi mamá estaba furiosa y preocupada. La señora Beatriz había venido varias veces a buscarme y le había dicho que nadie me había mandado al mercado. Además llegué sin nada, escuché la puerta abrirse y la señora Beatriz se acercó a mí tomándome del brazo. Beatriz, sucia esclava donde estabas, ¿por qué dices que se te envió a comprar, pero ahora pagarás, me escuchaste? Estás aquí para recibir órdenes, no para hacer lo que tú quieras, eres una simple esclava y ahora lo entenderás. Tomasa, señora por favor mi hija lo entenderá pero no la azote. Beatriz, cállate o serás tú la que reciba su castigo. Frin, ¿qué pasa aquí? Beatriz, señorita Frin, nada es solo un problema de desobediencia con esta esclava, pero en este momento me encargaré de reprenderla. Frin, ¿cuál es el problema, qué ha hecho? Beatriz, salió de la casa sin decir en dónde estaba y dijo que iría al mercado. Pero nadie la envió ahí, pero no se preocupe yo me encargaré de que aprenda su lección, sujetaba fuertemente a Becky del brazo. Frin, suéltela. Pero señorita, ¿he dicho que la suelte no me ha escuchado? Yo le envié a dejar un recado al pueblo, tomó uno de los caballos y fue a hacer lo que yo le ordené, ¿tiene problemas con eso? Respóndame Beatriz. No, no ninguno señorita, es solo que no me avisó y yo pensé que... ¿Acaso debo avisarle de mis cosas? No se le olvide quién es la dueña aquí y si quiero la regreso a España, ¿entendido? La próxima vez que esta esclava no esté asegúrese bien, antes de castigarla, ¿entendió? Beatriz, sí señorita. Frin. Salí de la cocina, la había defendido ¿por qué? Porque ella había estado conmigo esta tarde consolándome y sentí el deber de hacerlo. Además la manera en que Beatriz la sujetaba, me hizo hervir la sangre, pedí a una mucama preparar mi bañera. Entré a mi habitación, esperé que saliera la mucama y me desvestí para entrar en la bañera. Mañana sería un día duro. Los esclavos comenzarían a trabajar y yo debía estar al frente de la hacienda. Becky. Después de que la ama Frin se fue, Beatriz se me acercó molesta. Beatriz, de seguro ya engatusaste a la señorita Verdad mugrosa. Becky, no es así señora. Beatriz, pero no sueñes, una mujer como ella lo único que querría de ti sería tu cuerpo. Jamás te tomaría como esposa, ni amante, eres una maldita esclava, salió de la cocina molesta. Tomasa, mi amor, no le hagas caso tú eres una princesa, pero en algo tiene razón, no mires más allá a la ama Frin. No quiero que te lastimen entendido. Becky, sí mamá. Las palabras de Beatriz dolieron, pero eran la verdad, que más podría tener de Frin sino unas caricias ante la sociedad. No podíamos ser ni amigas, eso no estaba bien visto, porque pensé en ser más. Había sido una locura arriesgarme e ir tras ella, pero no me arrepentía. Conocí a un lado de ella que tal vez pocos conocían, pero no debía jugar con fuego, la única que perdería aquí sería yo. Seis días después. Frin. Estos días he estado trabajando duro, he revisado todos los documentos de las exportaciones que hacía mi padre, he revisado las siembras. He visto las cosechas, ahora me encuentro en mi despacho, el que antes era de mi padre, sellando algunos documentos. Tac, tac. Beatriz, señorita Frin, me dijo su madre que ya está lista la comida. Frin, ok, dile que enseguida voy. Fui al comedor y como siempre la vi entrar con la comida, esa esclava era realmente hermosa. No nos hemos vuelto a ver desde aquel día cuando lloré en sus brazos. Me hizo sentir en paz, me sentía segura mientras ella me abrazaba. Antonella, hija sé que dirás que es muy pronto pero, ahora que estamos solas, ¿no crees que sea momento de que busques una esposa? Frin, madre aún estamos de luto, deberíamos esperar por lo menos un tiempo. Antonella, un mes sería suficiente. Frin, comamos por favor. Antonella, déjame a mí que me encargue de eso, tú concéntrate en el trabajo, que yo te conseguiré a la esposa adecuada. Frin, hablando de trabajo, debo ir a Santa Rosa en estos días, debo hablar con los marinos y barcos para las exportaciones. Antonella, ¿cuántos días te vas? Frin, serían cuatro no quiero dejarte tanto tiempo sola, además la hacienda necesita de mí, me llevaré a una esclava conmigo, necesito que alguien me atienda esos días. Antonella, ¿o qué Beatriz irá contigo? Frin rió, no, la que irá conmigo es la esclava Rebeca. ¿La sirvienta? ¿Y en qué te podría ayudar ella, dime? Frin, sabías que sabe leer, escribir e incluso hacer cuentas, en eso me puede ayudar. Antonella, si sabía que tenía esa habilidad de leer, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Cómo sabes esas cosas de ella? Frin, me lo dijo el capataz, mintió, creo que estamos desperdiciando su talento en esa cocina. Antonella, ¿y qué propones es una simple esclava? Frin, lo sé, solo decía, pero como te estaba diciendo ella irá conmigo, además tiene buena apariencia, tú misma lo has dicho madre. Antonella, en eso concuerdo contigo, le pediré a Beatriz que traiga a alguien más para estos días que no estén. ¿Llevarás a alguien más? Frin, solo necesito a un esclavo, el conductor de la carreta y a ella, me iré mañana por la mañana. Beatriz. Sí señora. Antonella, dile al esclava Rebeca que se prepare, mañana saldrá de viaje con mi hija. También dile a Juan que aliste el carruaje y coméntale lo mismo y que consiga a un esclavo para que lo acompañe en el viaje. Becky. Estaba en la cocina con mi mamá ayudándole cuando Beatriz entró. Beatriz. Mugrosa dice la señora Antonella que alistes unas cosas, mañana sales de viaje con la señorita Frin. Becky, ¿yo? Beatriz, sí que no escuchaste. Becky, sí disculpe. Frin. Eran las 5 a.m. cuando el esclavo estaba subiendo mis maletas al carruaje. De repente vi llegar a la esclava, traía una pequeña bolsa donde suponía llevaba su ropa, tenía un vestido un poco desgastado. Subí al carruaje y ella se quedó abajo, esperando mi orden. Sube, no te quedes ahí. Becky, sí ama. Me senté frente a ella dentro del carruaje, solo íbamos nosotras dos. Sus ojos me miraban penetrantemente, me sentía tímida por su mirada, el carruaje comenzó su marcha y ambas estábamos en silencio. Mi vista estaba hacia la ventanilla de aquel lujoso carruaje, jamás me había subido en uno. Frin, siéntate a mi lado, te he dicho que no muerdo, a menos que quieras. Frin, siéntate a mi lado, te he dicho que no muerdo.